¡Suscríbete al canal! 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 este señorita la panelista en la ventilación debe ser cruzada para que haya corriente de aire no basta con abrir un poquito la ventana un poquito la puerta porque no va a ingresar oxígeno no va a ingresar aire puro entre comillas puro porque no es totalmente puro ningún aire nuestro pero no va a haber un ingreso porque está saturado de calor en el interior entonces no va a haber ingresos debe ser cruzado sea debe haber en el otro extremo debe haber este una puerta una abertura para que en ese sentido si haya ventilación cruzada estamos hablando de intoxicaciones pero vamos a ampliar un poquito la pregunta y sobre todo aprovechando su presencia son claramente los que nos ocurren cuando hay incendios accidentes si hablamos de sistemas de calefacción cuál es el que lideró cuáles son los que lideran el ranking en los más peligrosos son los que más accidentes causan como le dije este no vamos a hacer no vamos a escrachar ningún artefacto este porque este va a salir en todo lo más solamente a todo el mundo el artefacto debe estar bien instalado cualquiera es útil si hablamos recién este fuera de cámara del de la gente de campo que más sufre de este problema sabe que estadísticamente son los que menos sufren este este problema porque lo tienen claro ingresan con unas brasas bien encendidas dejan ventilación cruzada y bueno no hay problema el artefacto va a ser a los metrajes cúbicos que quiera calefaccionar por ahí está suficiente un aire este frío calor y le va a ventilar con tres mil este frigorías o calorías le va a 20 le va a ambientar ese ese ambiente valga la redundancia los caloventores causan muchos accidentes porque es también un artefacto que tiene mala reputación los caloventores tienen mala reputación por el exceso de consumo que tienen y están instalados en un enchufe común en donde es común enchufar un televisor una computadora y es el caloventor consume mucha energía y eso esa fricción es el pasaje de energía produce calentamiento en el en el cable y eso hace que éste se puedan encender bueno son cuestiones sencillas a tener en cuenta no para prevenir hacer seguridad porque hablando en la semana hemos tenido muchas noticias en relación a intoxicaciones y si uno hace ver los artefactos por alguien idóneo y tiene en cuenta esto de la ventilación puede evitarlos se puede evitar el mantenimiento este de los calefactores de los termotanques este también se puede hacer no usar este los elementos de cocción o sea la cocina y el horno la horna ya para el calefaccionar porque no está para eso está para cocinar como la palabra lo dice pero a veces gente que prende el horno para calefaccionar lo va a lograr pero no es lo adecuado armando le agradezco muchísimo su presencia realmente está bueno tener en cuenta estos consejos más allá que como usted dice sentido común pero muchas veces lo perdemos no lo perdemos sinceramente nada gracias a usted por la invitación decirle a los televidentes que dirección bombero está a disposición este cualquiera puede ir en forma particular o una institución o una y de paso aprovecho su presencia para agradecerles la vocación con la que trabajan ayer sin ir más lejos esta linda noticia en que se convirtieron nuevamente en héroes salvando un bebé ahogado de tres meses gracias a dios este el entrenamiento continuo de mi personal ha logrado que una criatura sea con vida y los padres contentos porque en el departamento san martín este fueron este solicitado de su colaboración y si se llegó con éxito a la criatura está con vida y los padres contentos como lo dije la verdad agradecemos con toda la comunidad el trabajo que que realicen y bueno aplausos también para esos héroes gracias muchas muchas gracias y nos quedan nada tres minutos de programa maury tenemos cuatro premios que entregar podremos hacerlo tenemos muchísimos mensajes además así que mira te voy a leer algunos de los mensajitos que los marqué acá con foto incluida ay mira qué linda mamá de hija a ver dice hola soy carmen 6 8 7 que lindo verlos buen programa el de ustedes quiero participar por las entradas para llevar a mi nieta valentina muy bien valentina me encantó carmen y valentina mira otro más leemos otro y elegimos a los ganadores buenas tardes quiero participar por las entradas milagros 7 0 5 muy bien y tengo otro más acá mira con el mate que come parece que es un bizcochuelo para eso dice hola ana maury muy lindo el programa yo tomo mate y voy al programa para participar por las entradas del cine dora 0 93 estás participando dora y ahora vamos a elegir primero a los dos ganadores del cine que se llevan dos entraditas cada uno querés maury dale dale a ver empezamos así hacer scroll y a ver dani vos vas a elegir el primero vos decinos listo listo dice mira para para vamos vuelta porque se me tindó el este no no se tindó si no va a quedar como trucho a ver listo dice mauro ahí está hola soy rocío quiero participar por las entradas para barbie por favor amo el programa mis últimas 255 estoy viendo tu programa me encanta rocío sos la ganadora de dos entraditas para ir al cine para ver barbie tanto hemos hablado de barbie podés ir a ver la película que vos quieras pero si querés ir a ver barbie vas rocío porque ganaste dos entraditas otro más ahora huito lo voy a fijar acá siga siga así bilingüe mira dice hola chicos les comparto bueno esto es una denuncia más que otra cosa así que si querés vamos con otro dale después la leemos igual a la denuncia pero vamos daluguito a ver ahí está hola marcelá para participar por entrar al cine con mis nietos naira excel y luam por merendar con ellos me encantó mi lado son un montón y ahí cortándose el pelito dice hola aquí le tocó peluquería avenja soy marcela 352 a moverlos son geniales gracias marcela marcela 352 la ganadora de las otras dos entraditas para el cine como harán viste bueno vas dos llevados y compras las otras porque son como un montón tenemos dos entraditas también para dos chicos que quieran ir a ver compártela a disfrutar no sólo a ver porque hacen ustedes los experimentos en el laboratorio los elegimos a ver con nuestro amigo siempre me olvido el nombre chau chau leo leo vos vas a elegir ahora leo vos decinos listo listo vamos listo dice leo mirá una denuncia que ya la voy a contar dame otro número y ahí hay otro leo listo acá está dice franco desney 984 por el cine franco nada no hizo nada no otro que aburrido franco una foto hola muy lindo el programa para participar por las entradas marcela hola otro con foto que nos cuente algo que agradezco a la que tú pero lo odio listo ahí hay foto hay foto dice hola buenas tardes soy daniel de chimbas quiero participar por las entradas para el cine para mi hija mis últimas son 738 738 738 lleva a su hija a ver a compártela uno más cristian vos lo elegís listo dice cristian para hola listo mira no mando fotos no mando fotos amor cuernos otro ah hay foto a ver vale la actitud mira acá acá está dice hola quiero participar por las entradas del cine jime 242 y manda fotos ganaste dos para una entradita para ir a compártela muy bien jime son la ganadora y entregamos ya todos los premios por privado les decimos como retirarlos y maury te agradezco un montón nos vemos mañana mañana venís por supuesto muchas gracias a vos por estar del otro lado una tarde más mañana te esperamos 17 horas tus situaciones con tele sol chau 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 chau